Bueno, yo diría que, como todo en el país, nosotros vemos que se ha incrementado mucho y hay mucha preocupación por la situación del microtáfico, de los niños que consumen droga. Se han generado muchos actos de violencia dentro de los hogares. La violencia criminal, podría decirlo con mucha seguridad, que la Policía Nacional la está controlando, la violencia criminal, pero la violencia social, donde un actor fundamental es la ciudadanía, es la que nosotros tenemos que trabajarla fuertemente, de la mano de comunidad, Policía Nacional, para que podamos salir y podamos, en realidad, llegar a generar un ambiente, un territorio de una sana convivencia. La primera y la más importante es reducir los delitos. Creo que eso es más que una ventanilla, es un deseo de toda la ciudadanía, generar más seguridad. La otra meta, se podría decir, o el otro eje en el que vamos, estoy, o se va a trabajar mucho, es en erradicar, en concienciar todo lo que tiene que ver en la violencia, sobre la violencia de género.